Bueno, la Subsecretaría de Seguridad y Educación Vial continúa con la actividad en este 2023. Gracias a Dios tenemos una muy buena respuesta de parte de las instituciones públicas y privadas. Como bien decís vos, en mi primera licencia ya hemos completado casi 900 alumnos en lo que se refiere a tomar este curso de mi primera licencia. Los exámenes están dando muy buen resultado, prácticamente a un 80-90% de aprobación del examen práctico y teórico también, que eso le posibilita en el transcurso de un año poder gestionar su propia licencia, teniendo los 17 años con la tutoría o ya cumpliendo los 18 años, gestionar su primera licencia. Después, por supuesto, seguimos con las intervenciones aúlicas. Estuvimos también con aulas que superan casi los 150 chicos del nivel primario y secundario, en donde también hacemos hincapié justamente a la prevención, concientización y capacitación en seguridad vial. Estamos actuando fuertemente, ya esta es la segunda oportunidad en que presentamos nuevamente la pista infantil, en este caso, en este colegio, el Santa María, estuvimos en el Divina Misericordia, estuvimos también en Villa Asunción acompañando la conmemoración del festejo de los jardines de infantes. Y bueno, la pista infantil tiene ese efecto, ¿no? Los chicos tienen conocimiento sobre las normas viales, sobre las señales viales, pero la intención es que este mensaje continúe y cause efecto justamente en la persona que tiene la habilitación de la licencia, entiéndase, en el hogar, ¿no? Hablar fuertemente del uso del casco, del obligatorio de la documentación para conducir el vehículo automotor, lo prohibido que es usar justamente aparatos como celulares al momento en que los chicos son trasladados, claramente su posicionamiento dentro del habitáculo del vehículo, que son los asientos traseros. Bueno, todo ese mensaje se lo ve claramente reflejado porque nosotros le pedimos a los alumnos, en este caso del nivel primario donde interviene la pista, los dibujos correspondientes y después los docentes nos pasan esos dibujos donde claramente podemos entender que la instrucción que hacen justamente los instructores, los inspectores que nos acompañan, tiene un efecto altamente positivo, ¿no? Bueno, primero que nada agradecerles el haber venido, esa predisposición de siempre, porque ya estamos trabajando con ustedes desde hace varios años. La verdad que los chicos disfrutan de esto y poder vivenciar esta experiencia a los chicos les hace incorporar todo lo que es la educación vial, llevar este mensaje a las familias, que eso es lo que nos interesa, ¿no? Que los papás también puedan enterarse a través de sus hijos de la importancia de lo que es las señales de tránsito y todo lo que hace referencia a la educación vial. Lo vemos a los chicos muy comprometidos y a los docentes también. Exactamente, ¿sí? Es algo que se trabaja en lo que es unidades de indagación, se trabajan con inglés y castellano, lo vienen trabajando desde hace varias semanas y esto sería la conclusión de lo que se ha trabajado a lo largo de este tiempo. Lo considero que es importante desde chiquitos, desde el nivel inicial nosotros trabajamos también porque habla del respeto, del compromiso como ciudadanos desde pequeños, ¿no? Entonces, si vamos formando desde chiquitos a nuestros alumnos, nuestros hijos, todo se trasciende de la mejor manera, ¿no? Es fundamental que ustedes estén acá presentes, con la buena predisposición, que vengan las policías de tránsito, que tengan una llegada los chicos. Sabemos que el nivel secundario la semana pasada estuvo con el inspector haciendo las evaluaciones para el carnet de conducir, así que creo que es muy importante. Gracias. 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 Gracias.